que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. A favoriser el progreso social y instaurar mejores condiciones de vida en una libertad más grande. Y en estos objetivos y expresar la confianza y vivir juntos en el mundo como buenos vecinos. Y que nos pongamos en el poder de la humanidad y la humanidad. Aceptar los principios y instruir las medidas garantizadas que no sea utilizado la fuerza de las armas a trabajar en la tierra. Abre un buen municipio y adquirir el desarrollo y la sociedad. Aceptar nuestros propietarios para alcanzar estos objetivos. Aceptar nuestros propietarios y a representantes juntados en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma. Y aquí se establece una organización internacional que se llama la Unión de las Naciones. ¡Long live la Unión de las Naciones! La Unión de las Naciones